Bueno, ahí teníamos programado un corte de 8 a 10, ahí en la zona de la calle de Buenos Aires, cuando pasaba en el puente Benavides. Cuando se llega a la calle de Buenos Aires hay un loteo que se está abriendo nuevo y bueno, había que terminar lo que era el conexionado de la línea de media de tensión para llegar con energía en medio a la subestación y hacer lo que es la distribución en baja tensión. Es un pequeño loteo que está contiguo ahí al barrio municipal, así que se lo estaba terminando de energizar porque ya estaban con todo el tema de la venta de lote y todo, bueno, ya estaban empezando a pedir servicio, así que los loteadores pagaron la obra, la cooperativa hizo la obra eléctrica y bueno, ya se la está conectando para empezar a dar servicio ya en ese lugar. ¿En qué sector impactó el corte? El corte en sí, si bien estuvo a la mitad del alimentador número 2, tenemos distintos alimentadores, son como arterias que salen del parque rebaje, que nutren de energía acá a toda la localidad. Si bien el corte fue a la mitad, hicimos una maniobra de anillado con el equipamiento nuevo que se está colocando, que se está reformando en la línea de media y bueno, solamente lo vieron tres subestaciones. Se pasó la carga de ese alimentador, del 2 al alimentador número 1, sin que se vea ningún corte, digamos, se hizo un anillo y se fue seccionando y abriendo la línea, trasladando la energía y la carga de un alimentador al otro sin que se note el corte de energía, que es una maniobra que es interesante, está linda, digamos, a nosotros nos gusta, se fue preparando hace un tiempo, antiguamente no se podía hacer, se hacía un trabajo de esa clase y había que interrumpir medio alimentador o tres cuartos de alimentador y bueno, queda un montón de domicilio sin servicio y bueno, hasta que se terminara el trabajo, por más que no estuviera cercano el trabajo, el lugar. Así que así se puede hacer maniobra, digamos, en un plan que se está haciendo ya de poder hacer puntos de conexión al tener, digamos, rotado y en concordancia ya todas las líneas de media tensión, tener ciertos puntos de conexión para poder hacer esas maniobras y pasar energía de un lado al otro sin necesidad de hacer corta de energía. ¿Y dio resultados? Sí, dio resultados, se armó con las celdas nuevas, el reconectador que se puso ahí en calle Las Dalias, tenemos un subterráneo que pasa ahí por frente del bosque Los Pioneros, digamos, así que hay varias obras que se vienen haciendo en el último tiempo que nos están dando ya la, están dando su fruto, como decimos nosotros, ya están dando la posibilidad de hacer ciertos trabajos, maniobras y operaciones ya en las líneas sin necesidad de que se corte el servicio o se interrumpan, digamos, tantos domicilios por un trabajo que por ahí es al principio o al medio de la troncal. ¿El nuevo loteo quedó energizado? El nuevo loteo ya está en la línea de media, ahora se va a terminar de completar lo que es la subestación, el que es colocar el transformador, ya está todo listo, así que ya se está realizando la primera conexión ya en el loteo en un par de días. ¿Va a haber alguna otra interrupción en los próximos días? ¿Tiene alguna tarea programada? No, por el momento no, hay algunas tareas pero son sin necesidad de interrumpir el servicio y bueno, la idea es tratar de ir flexibilizando y mejorando todo el sistema eléctrico nuestro para poder tratar de no tener que hacer interrupciones o la menor interrupción es posible o cuando se hacen interrupciones que sean en el sector más pequeño posible.